Díaz para Gabriel Hinoa, ha nacido el 26 de mayo de 1993, swing, abanique, la paz, Alexander Palma, esquina de afuera, sobre el plato, cantado el tercer strike. Esto alemado, aquí viene para home, y allá va la línea, batazo seco que va de hit para Jardín Central. Responde Miguelito, allá viene anotando Carlos Martínez, la carrera que empata el partido. Bastante, bastante bien, conecta a Brian, batazo elevado, profundo para Jardín Izquierdo, hasta lo profundo del parque, la pelota se va, se va, se va, y está del otro lado. Home run de Peter O'Brien. A finales del mes de mayo, probablemente en junio puede estar de regreso. Lanzamiento, swing, abanique. Listo el zurdo, aquí viene para home, batazo elevado, peligroso para Jardín Derecho, hasta lo profundo del parque, la pelota está viajando y está chocando contra la barda. Cristian Adames da vuelta por tercera, viene para home y viene timbrando la cuarta carrera de los pericos. Pado Alemão, aquí viene para home, batazo elevado, profundo para Jardín Central, hasta lo profundo del parque, la pelota está viajando, está picando y va contra la barda. Viene anotando Samar Leiva la quinta carrera, da vuelta por tercera, Leo Germán y Seifenholm. Premio doble de Carlos Martínez que prende la eléctrica y le pone música al ataque de los pericos en la cuarta entrada. Ahorita que se comunica con nosotros, Mike Flores también, saludos. Abanica, la pelota por el suelo en 3 y 2. Samar Leiva, 180 pies de la goma y allá va la línea, batazo seco, la pelota pica de Jita en el jardín derecho. Samar Leiva dobla por tercera, viene para home y timbra la séptima carrera de los pericos. Calidad para estar en Grandes Ligas, pero no lo contratan por falta de calidad. Curvas, sobre el plato, cantado el tercer strike. Oche, y es que hay una hora de diferencia con el horario de La Paz. Lanzamiento, swing, abanica. Ser abridores o ser relevistas. Sobre el plato, cantado el tercer strike. Cuatro. Sobre el plato, cantado el tercer strike. Ponche para Barreto y se acabó el partido. Victoria para los pericos de Puebla, 7 carreras contra 3 con una tremenda actuación de Gabriel Inua. Y cuadrangular por parte de Pete O'Brien, además de dos producidas de Carlos Martínez. Combinándose O'Brien y Martínez para cuatro remolcadas en este cuarto triunfo consecutivo de los pericos en la baja series.